Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana, cada oyente, cada niño que está allí escuchando día a día del programa del año bíblico por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy estamos ya al sábado, día del reposo, 15 de abril del año 2023 y nos encontramos desde la ciudad de Puerto Armuelles en Panamá transmitiendo para todos ustedes, a los distintos oyentes de los distintos países del mundo que se hayan conectados y que saben que a esta hora pues nosotros iniciamos con el programa por la misericordia de Dios. Desde que iniciamos el domingo primero de enero, el Señor en su bondad y en su misericordia nos ha permitido transmitir los capítulos diarios de su santa y bendita palabra y a él sea toda la honra y toda la gloria. Vamos a dar inicio entonces orando y así presentarnos a Dios para comprender y emprender este maravilloso viaje por las páginas de la Sagrada Escritura. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Oh Jehová, tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ante ti, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias por este gran privilegio que nos has otorgado de adentrarnos en tu palabra, Señor, de escuchar tu voz a través de ella. Ayúdanos a que cada día podamos amarte más, conocerte más, Señor, y que tú te agradezca de nuestra forma. Sabemos, Señor, que delante de ti nadie, Señor, no hay hombre que no peque, pero en tu amor y en tu misericordia nos refugiamos. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos y ayúdanos cada día a caminar conforme a tu santa y bendita voluntad. Te presentamos este día el programa, Señor, cada oyente que ya está conectado con nosotros y los que han de entrar. Señor, que hasta ellos, cada país que está conectado desde los distintos lugares, Señor, del mundo, para que tú le des esa bendición de apegarse a tu santa y bendita palabra. Quédate en medio nuestro, Señor, en nuestra principal necesidad. Te necesitamos, Señor, no nos abandones. Quédate en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Bueno, vamos entonces a emprender el viaje por las Sagradas Escrituras y seguimos recorriendo el primer libro de crónicas que hemos dicho, pues, que se le adjudica este libro a Estras, quien fuese sacerdote y escribas. Escribas, él estuvo en época del exilio en Babilonia. Vamos entonces a iniciar con el capítulo 4 para hoy. Y miren que es de suma importancia estos capítulos donde aparecen los nombres registrados del pueblo de Judá y de Israel, claro está, porque abarca desde Adán, imagínense, hasta el pueblo que regresó del exilio. Entonces, todos estos datos son sumamente relevantes. Todo estuvo registrado. Y gracias a estos nombres, gracias a estas familias, a estas genealogías, se pudo entonces discernir quiénes pertenecían al pueblo de Dios, quiénes eran hijos legítimos y quiénes estaban intentando usurpar estos lugares, pues estos registros permitieron detectar con mucho cuidado la identidad del pueblo de Dios. Así que son de gran relevancia. Vamos entonces ya a escuchar el capítulo 4 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4 Los hijos de Judá, Pares, Esrón, Carmi, Hur y Sobal. Y Reaías, hijo de Sobal, engendró a Ahad, y Ahad engendró a Umayí y a Laad. Estas son las familias de los Zoratitas. Y estas son las del padre de Etán, Jezreel, Isma e Ibtas. Y el nombre de su hermana fue Haslelponi. Y Penuel fue padre de Hedor y Eser, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Prata, padre Betelén. Y Azur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, a Saber, Elea y Nahara. Y Nahara le parió a Usam y a Eper, a Temeni y a Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. Y los hijos de Elea, Seret, Esohar, Etnan, y Kos engendró a Anot y a Sobeba. Y la familia de Ahargel, hijo de Harún. Y Jabez fue más ilustres que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabez, diciendo, Por cuanto le parí en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras de mal, que no me dañe, e hizo Dios que le viniese lo que pidió. Y Caleb, hermano de Sua, engendró a Maquil, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rapa, a Pasea y a Teinna, padre de la ciudad de Naaz. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Zenes, Otoniel y Seraía. Los hijos de Otoniel, Hatá. Y Mahonati, el cual engendró a Oprah y Seraía. Engendró a Joab, padre de los habitantes en el valle llamado Caricín, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Iru, Ela y Nahán. E hijo de Ela fue Cenes. Los hijos de Jaleleel, Zip, Zipas, Firias y Azareel. Y los hijos de Ezra, Eter, Mered, Eper y Jalón. También engendró a Marían, Sanmaí y a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer, Udaía, le parió a Jaret, padre de Hedor. Y a Eber, padre de Soco. Y a Icutiel, padre de Zanoa. Estos fueron los hijos de Betia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Nahán, fueron el padre de Keila, de Garmí y Estemoa, de Maachati. Y los hijos de Simón, Admón y Rigna, hijo de Anán y Tilón. Y los hijos de Isi, Soed y Benzoed. Los hijos de Sela, hijo de Judá, Er, padre de Lecha y Laada, padre de Mareza y de la familia de la casa del oficio de Lino, en la casa de Azbea. Y Joacín y los varones de Goceba, y Joad y Sarab, los cuales moraron en Moab y Hasulí, leen que son palabras antiguas. Estos fueron alfareros y se hallaban en medio de plantillos y cercados, los cuales moraron allá con el rey en su obra. Los hijos de Simeón, Nemuel, Amin, Ari, Sera, Saúl. También Salún, su hijo, Mitzam, su hijo, y Misma, su hijo. Los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Sacur, su hijo, y Simi, su hijo. Los hijos de Simi fueron dieciséis y seis hijas, mas sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia, como los hijos de Judá. Y habitaron en Beher Seba, y en Molada, y en Hazar Sual, y en Bala, y en Esen, y en Tolad, y en Betuel, y en Orma, y en Zicla, y en Bet Marcaavot, y en Hazasusín, y en Bet Virahí, y en Saharain. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Y sus aldeas fueron Etán, Aín, Ritmón, y Tuquín, y Azán, cinco pueblos. Y todos sus viajes que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia. Y Mesobab, y Hamnech, y Josías, hijo de Amasías, Joel, y Ejeú, hijo de Josías, hijo de Seraía, hijo de Asiel, y Elo, Enay, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benahías, y Sisa, hijo de Sipi, hijo de Alón, hijo de Gedadía, hijo de Sinri, hijo de Semarías, estos por sus nombres son los principales que vinieron en sus familias y que fueron multiplicados muy mucho en las casas de sus padres. Y llegaron hasta la entrada de Gador, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus canados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, y quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban de antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y estancias que allí hallaron, y destruyeron los hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Y asimismo, quinientos hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Sair, llevando por capitanes a Pelatía, y a Nearías, y a Repahías, y a Uciel, hijos de Isi, e hirieron a las reliquias que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Bueno, y es que la verdad que el Señor siempre nos regala bondades en su palabra, y estos capítulos pues no son las excepciones. En cada capítulo el Señor nos da algo que fortalece nuestra fe. Tenemos el capítulo 4 de Primera de Crónicas, donde se aborda la familia que descendió de Judá, es decir, del cuarto hijo de Jacob. Y comienza precisamente con, detalladamente con esta tribu, a pesar de que no fue Judá el primogénito de Jacob. Pero recordemos los acontecimientos que pasaron con estos varones, y aquí en estos capítulos, pues también se dará a conocer que el primogénito, o el que heredó la primogénitura de Jacob, fue nada más y nada menos que José. Aquí en estos capítulos los vamos a leer. Y bueno, aquí nos habla el cronista sobre los descendientes de la tribu de Judá. Y bueno, destaca porque sus integrantes pertenecen a nada más y nada menos que la línea del gran rey David. Y aquí nos da a conocer, pues, el cuarto hijo de Jacob, quienes fueron sus descendientes, el recuento de los antepasados de esta tribu. Y nos revela también grandes bendiciones. En el versículo 10 hay algo hermoso, porque nos dice su palabra que Jabez, descendiente de Judá, fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez. Y ella dice, por cuanto lo dio a luz en dolor. En el versículo 9 dice esto, en el 10 nos da una hermosa característica de este hombre, que nos dice, e invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Relata esta hermosa oración. Y lo más lindo para cerrar este versículo, es que el Señor le otorgó lo que Jabez le pidió. Entonces, vuelvo y les digo, en cada capítulo, a veces que lo vemos como que no le podemos extraer mucha cosa, ¿no? Como será en estos capítulos que habla, su tema principal son los nombres de los hijos de Jacob. Y vemos esta oración resumida en un versículo. De hecho, hay libros, yo vi un libro referente a la oración de Jabez, un libro cristiano, o sea, un libro con énfasis en esto tan importante como es la oración. Y aquí, fíjense, solamente hay un versículo que nos da a resaltar lo que este joven, este hombre, le pidió al Señor. ¿De qué manera se lo pidió? ¿De qué manera vivió? Que Dios le otorgó la petición a Jabez. Entonces, esto no está lejos de nosotros. Esto no está inalcanzable para nosotros. Qué lindo es que haya conexión, que haya armonía entre nuestras vidas y la solicitud que nosotros le damos al Señor cada día. Es bello, de verdad que este versículo es lindísimo, de este hombre ilustre, pero qué sabia petición. Y de qué manera el Señor se agradó que se lo concedió. También a partir de esto, las familias de Judá están registradas en el capítulo 4 del versículo 1 al 23. Y nos relata en el 23 que estos hombres que hablan acá de Sela, hijo de Judá, trabajaban lino en Betzabea, hijo así, los varones de Koseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab. Y estos hombres tienen allí sus registros antiguos y eran alfareros y moraban en medio de plantillos y cercados. Y allí moraban con el rey, ocupados en su servicio. Detalles lindos también, como este oficio, que también trae bastante relevancia, porque el Señor se identifica así como el alfarero de nuestras vidas. Nosotros barros en su mano y las situaciones que a veces nos tocan vivir aceleradas o difíciles, pues tendríamos que representarla como la rueca, donde estamos allí girando y la mano del Señor moldeándonos. A partir del capítulo 24, se hace referencia sobre la familia de Simeón y nos nombra estos hombres que pertenecían a esta tribu. También nos hace referencia que estos hombres que estaban aquí escritos por sus nombres, habían venido en días del rey Ezequías, el rey de Judá, y habían desbaratado sus tiendas y las cabañas que allí habían hallado, y lo habían destruido y ellos habían habitado en ese lugar, porque donde ellos habían llegado había pasto suficiente para sus ganados. Y nos vamos, este versículo nos lleva a la referencia de Segunda de Reyes 18, el capítulo 8. En Segunda de Reyes 8, y es lindo cuando usted está leyendo y le lleva una referencia y usted comprueba qué armonía hay con este versículo con el que me está dando. Y efectivamente nos dice en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, el versículo 8 nos dice que, ese versículo nos dice, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Quiere decir que el personal que estuvo aquí haciendo esta guerra que acompañó al rey Ezequías, aquí nos revela en Primera de Crónicas, que fueron hijos, que fueron los descendientes de Simeón, que se encargaron entonces de librar estas tierras y apoderarse de ellas, porque eran bastante, tenían bastante pastos para sus ganados, buenos pastos y una tierra ancha y espaciosa. Nos dice también que aparte, 500 hombres de ellos, de estos hombres, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir y llevaron por capitanes a Pelatías, a Nearías, a Refahías y a Ucié, los hijos de Isi, y habían destruido a todo lo que había quedado allí de Amalek y tomaron esas tierras para habitar. Entonces sí, hay datos importantes en estos capítulos que podemos resaltar y podemos tomar en consideración para nuestro beneficio el día de hoy. Seguimos viajando, seguimos emprendiendo nuestro viaje por las páginas bíblicas y seguimos avanzando al capítulo 5 de Primera de Crónicas. Y aquí hay cosas lindas que extraer. Escuchemos. Primera de Crónicas, capítulo 5 Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, Enosh, Payú, Esrón, Carmi, los hijos de Oel, Semaías, su hijo God, su hijo Simi, su hijo, Mica, su hijo, Recaía, su hijo, Baal, su hijo, Beera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglath, y de Ser, rey de los Asirios. Este era principal de los Rubénitas. Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, venían por príncipes a Heiel y a Zacarías. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Eufrate, porque tenía muchos ganados en la tierra de Galahad. Y en los días de Saúl, trajeron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas, sobre toda la hasta oriental de Galahad. Y los hijos de Gad, habitaron enfrente de ellos, en la tierra de Bazán hasta Salca. Y Joel, fue el principal en Bazán, el segundo Zepán, luego Hanay, después Zapad, y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Mishael, Mesulán, Seba, Oray, Acán, Siah, y Eber, en todos siete. Estos fueron los hijos de Abiair, hijo de Uri, hijo de Jaroah, hijo de Galahad, hijo de Mishael, hijo de Jezeahí, hijo de Jadot, hijo de Bus. También Ayí, hijo de Abiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Los cuales, habitaron en Galahad, en Bazán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones, en días de Jotán, rey de Judá, y en días de Jeroboán, rey de Israel. Los hijos de Rubén, y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que empezaban arco, y diestros en guerra, en cuarenta y cuatro mil setecientos y sesenta, que salían a batalla. Y tuvieron guerra los agarenos, y Getúr, y Napis, y Nodat. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos se dieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban, porque clamaron a Dios en la guerra, y fue les favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, cincuenta mil camellos, y doscientos cincuenta mil ovejas, dos mil asnos, y cien mil personas. Y cayeron muchos heridos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta la transmigración. Y los hijos de la media tribu de Manasés, habitaron en la tierra, desde Bazán hasta Baal Hermón, y Zenir, y el monte de Hermón, multiplicados en gran manera. Y estas fueron las cabezas de las casas de sus padres, de Per, Isi, y Eliel, Asriel, y Eremías, y Davia, y Jadiel, hombres valientes, y de esfuerzos, varones de nombre, y cabeceras de las casas de sus padres. Mas se rebelaron contra el Dios de sus padres, y fornicaron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales había Jehová quitado de delante de ellos. Por lo cual, el Dios de Israel, exitó el espíritu de Pul, rey de los asillos, y el espíritu de Tiklat el Miser, rey de los asillos, el cual transportó a los Rubenitas y Gaditas, y a la media tribu de Manasés, y llevólos a Alad, y a Jabor, y a Ara, y al río de Gozán, hasta hoy. Bueno, seguimos sacándole el mayor extracto, a estos capítulos, y efectivamente, en el capítulo 5, hay grandes verdades, que eso nos revela, a los creyentes de hoy en día, y nos menciona, que los hijos de Ruben, que fueron primogénitos de Israel, bueno, él era el primogénito, nos dice el escritor, pero, como él violó el hecho de su padre, ¿recuerdan de qué manera lo violó? ¿Recuerdan qué nos revela Génesis, el libro de Génesis, cómo Rubén deshonró a su padre, y eso le hizo causante, y eso le hizo causante, de haber perdido, este gran, pero gran privilegio, triste, y lamentablemente, este acontecimiento, hasta sus generaciones, le afectó, los derechos de la primogenitura, le fueron dado entonces, a José, el hijo de Israel, y no fue contado, por primogénito Rubén, sin embargo, nos revela, la palabra de Dios, que Judá, llegó a ser el mayorazgo, ¿y cómo es esto? Bueno, que Judá tuvo una porción especial, una herencia especial, recordemos, que las bendiciones del Señor, se dan a través, de los padres, y una de las cosas lindas, que se pronunció, en el hecho, de Jacob, hacia Judá, es que habla del cetro, del cetro de Judá, representando entonces, al rey, que impera, por los siglos, de los siglos, a nuestro amado Jesucristo, que desciende, de la tribu de Judá, pasa a ser, el león de Judá, entonces, aquí tenemos, bendiciones en abundancia, hacia José, por su rectitud, por su vida, por la manera, en que Dios, lo bendijo, y su padre, corroboró esta bendición, y Judá, tenemos entonces, que, acá, nos dice, que los hijos de Rubén, nos hace mención, de los descendientes, de él, y, que en los días de Saúl, en el versículo 10, en los días de Saúl, ellos hicieron guerra, contra los agarenos, y ellos, cayeron en su mano, y habitaron en sus tiendas, en toda la región oriental, todo esto, nos revela, que, ellos habitaron, los de Rubén, habitaron al oriente, en la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque ellos, tenían mucho ganado, recuerdan, cuando ellos llegaron, con Josué, y, este rey, salió a pelear, contra ellos, y, ellos vieron, que ese terreno, estaba bueno, para ellos, y pidieron, a Moisés, esas tierras, Moisés, se las concedió, siempre y cuando, ellos se comprometieran, en acompañar, al resto de las tribus, a despojar, los habitantes, de esas tierras, y una vez, que ellos hayan, cumplido con eso, pues podían regresar, y así lo hicieron, ellos dejaron, a sus esposas, a sus hijos, a su ganado, y cruzaron el Jordán, y hasta que sus hermanos, tuvieron un reposo, pues ellos regresaron, eso pasó, como un aproximado, de cinco años, que ellos, ayudaron, al resto, de la tribu, nos sigue hablando, de la familia, de Gad, la familia, de Gad, que nos habla, que ellos, habitaron, enfrente, de la tierra, de Bazán, nos dice, que estos hombres, que fueron contados, por sus generaciones, en el día, en los días, de Jotán, el rey de Judá, y en los días, de Jeroboán, rey de Israel, que entre los hijos, de Rubén y de Gad, y la media tribu, de Manasés, ellos eran, hombres valientes, hombres que traían, escudo, y espada, y que preparaban, sabían manejar, los arcos, y eran diestro, en la guerra, y ellos eran, un aproximado, de 44, mil 770, que salían, a defender, salían a batallar, y estos hombres, tuvieron guerra, contra los agarenos, y jeftú, y nafit, y nodad, y nos dice, la palabra de Dios, en el versículo 20, que ellos, fueron ayudados, contra los agarenos, ellos, lograron vencer, porque todos ellos, se rindieron, en las manos, del Señor, clamaron a Dios, en la guerra, y el Señor, les fue propicio, saben por qué, nos revela la palabra, este versículo, muy lindo, porque ellos, se esperaron, en él, ellos, se esperaron, en Dios, entonces, ellos, buscaron, la ayuda de Dios, y no se desesperaron, supieron esperar, en el oportuno, socorro, y ellos, tomaron, de ese despojo, nos detalla, que tomaron despojos, de 50 mil camellos, y 250 mil ovejas, tremenda riqueza, y 2 mil asnos, y 100 mil personas, y hubo muchos heridos, muchos muertos, porque la guerra, era de Dios, y ellos habitaron allí, hasta, que llega entonces, el rey de Asiria, y los traspasa, a, el exilio, esto es el reino del norte, más abajito, de este capítulo, en el versículo 23, hay otra cosa, miren, hay una contraparte acá, en lo que acabamos de leer, nos revela, que estas tres tribus, Rubén, Gad, y la media tribu de Manases, eran hombres valientes, y esforzados, y que cuando ellos salieron, a pelear, ellos oraron a Dios, y Dios, les fue propicio, les ayudó, pero en ellos, hubo la disposición, de saber esperar, en Dios, sigan, ahora el relato, y es la contraparte, como la otra cara, de la moneda, porque, la otra familia, de Manases, la que estaba ubicada, al este, estos hombres, eran, fueron multiplicados, en gran manera, habitaron en la tierra, desde Bazán, hasta Balermón, y Zenir, y el monte de Hermón, y estos hombres, nos dice la palabra de Dios, que fueron, jefes, de las casas, de sus padres, y eran hombres valientes, y esforzados, varones de nombre, y jefe, de las casas, de su padre, muy similar, a la característica, que nos da, antes de estos capítulos, el cronista, sin embargo, aquí hay otra cosa, que es el lado oscuro, no sucedió, como en la tribu arriba, dice, que estos hombres, aunque eran valientes, aunque eran esforzados, y eran varones, de nombre, eran jefes, de las casas, de sus padres, ellos, se rebelaron, contra el Dios, de sus padres, y se prostituyeron, siguiendo a los dioses, de los pueblos, de las tierras, en los cuales, Jehová, les había prohibido, y entonces, Dios, se excitó, tanto, en su desobediencia, en su maldad, en ver esto, eran hombres, que tenían cualidades, que Dios les había dado, pero, ¿de qué les sirve, si no están, a la disposición, de la obediencia a Dios? Entonces, la contraparte, de lo que habíamos leído, aquellos hombres, eran valientes, eran esforzados, oraron a Dios, en medio de la guerra, esperaron en Dios, y el Señor, les ayudó, estos hombres, de la media tribu de Manasés, eran hombres, muy valientes, muy esforzados, pero que se rebelaron, contra Dios, y el final de ellos, fue terrible, porque el Señor, entonces, le envió el ejército, de los asirios, para que los transportaras, y los rubenitas, y los gaditas, y las media tribu de Manasés, todos estos, fueron trasladados, al exilio, y nunca más de ellos, se supo más nada, es decir, ellos fueron transportados, y de esta manera, pues el Señor, cumple así, las maldiciones, que les pronunció a ellos, recordemos, los montes, en los cuales, el pueblo, se le dirigió, el monte Ebal, el monte Jericín, y la elección, era de ellos, de qué les sirve, el valor, de qué les sirve, la valentía, de qué les sirve, ser de renombre, cuando no están sujetados, a la voluntad de Dios, pues su final, va a ser triste, catastrófico, Dios nos permita, y nos mantenga, con la sencillez, y la humildad, de corazón, para ser total, y absolutamente, dependientes, de nuestro amado Señor, y que si sabemos, que si hay algo, de nosotros, de valor, de implanza, si hay algo, no es de nosotros, es dado de Dios, que nunca, haya en nuestro sentir, esa terrible, equivocación, de rebelarnos, contra nuestro amado Salvador, seguimos avanzando, al capítulo 6, vamos a abordar, la familia, de Leví, escuchemos, primera de crónicas, capítulo 6, los hijos de Leví, Tersón, Coad, y Merari, los hijos de Coad, Amrán, Isar, Hebrón, y Uciel, los hijos de Amrán, Aarón, Moisés, y Mariano, los hijos de Aarón, Nadad, Abiu, Eleazar, e Itamar, Eleazar, engendró a Fines, y Fines, engendró a Bisúa, y a Bisúa, engendró a Buzi, y Buzi, engendró a Uci, y Uci, engendró a Seraías, y Seraías, engendró a Meraiot, y Meraiot, engendró a Amarías, y Amarías, engendró a Chitob, y a Chitob, engendró a Sadoc, y Sadoc, engendró a Chimaaz, y a Chimaaz, engendró a Asarías, y a Asarías, engendró a Juanán, y Juanán, engendró a Asarías, el que tuvo el sacerdocio, en la casa que Salomón, edificó en Jerusalén, y a Sarías, engendró a Amarías, y a Marías, engendró a Chitob, y a Chitob, engendró a Sadoc, y Sadoc, engendró a Salúm, y Salúm, engendró a Isías, e Isías, engendró a Asarías, y Asarías, engendró a Seraía, y Seraía, engendró a Josadec, y Josadec, fue cautivo, cuando Jehová, transportó a Judá, y a Jerusalén, por mano de, laucunodosor, los hijos de Levi, Gerson, Coat, y Merari, y estos son los nombres, de los hijos de Gerson, Lili, y Simi, los hijos de Coat, Anran, Isar, Hebrón, y Usiel, los hijos de Merari, Maali, y Musi, estos son las familias de Levi, según sus descendencias, Gerson, Lili, su hijo, Coat, su hijo, Sigma, su hijo, Coat, su hijo, Hidro, su hijo, Sera, su hijo, Teotraí, su hijo, los hijos de Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo, Elkana, su hijo, Abiasab, su hijo, Asir, su hijo, Dad, su hijo, Uriel, su hijo, Usía, su hijo, y Saúl, su hijo, los hijos de Elkana, Amasai, Achimot, y Elkana, los hijos de Elkana, Sofai, su hijo, Nahad, su hijo, Eliad, su hijo, Heroán, su hijo, Elkana, su hijo, los hijos de Samuel, el primogénito Vasne, y Abías, los hijos de Merari, Maali, Ligni, su hijo, Simi, su hijo, Usa, su hijo, Sima, su hijo, Ajía, su hijo, Asía, su hijo, Estos son, a los que David dio cargos de las cosas de la música, de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en Cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén, después estuvieron en su ministerio según su costumbre, estos pues con sus hijos asistían, de los hijos de Coat, Eman Cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elkana, hijo de Jerobal, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Su, hijo de Elkana, hijo de Maad, hijo de Amasai, hijo de Elkana, hijo de Joel, hijo de Asarías, hijo de Soponías, hijo de Taad, hijo de Asir, hijo de Abiasab, hijo de Corén, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, hijo de Israel, y su hermano Asar, el cual estaba a su mano derecha, Asar, hijo de Berakías, hijo de Sima, hijo de Mishael, hijo de Bahasías, hijo de Machías, hijo de Atanay, hijo de Sera, hijo de Adahía, hijo de Etan, hijo de Sigma, hijo de Simic, hijo de Had, hijo de Jerzón, hijo de Levi, mas los hijos de Merari, sus hermanos estaban a la mano siniestra, es Asaber, Etan, hijo de Chisi, hijo de Abdi, hijo de Malush, hijo de Asabahías, hijo de Amasías, hijo de Isías, hijo de Amasai, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mahali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Levi, y sus hermanos, los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios, mas Aarón y sus hijos ofrecían perfume sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, en toda la obra del lugar santísimo y para hacer las expiaciones sobre Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Y los hijos de Aarón son estos, Eliazar su hijo, Pineé su hijo, Abisúa su hijo, Musi su hijo, Usi su hijo, Seraías su hijo, Meraiod su hijo, Amaría su hijo, Achitob su hijo, Sadoc su hijo, Achimaaz su hijo, Y estas son sus habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón, o las familias de los coatitas, porque de ellos fue la suerte. Les dieron pues a Hebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella, mas el territorio de la ciudad, y sus aldeas cedieron a Caleb, hijo de Jefone, y a los hijos de Aarón, dieron las ciudades de Judá, de acogimiento, es a Saber, a Hebrón, y a Libna, con sus ejidos, y a Jatir, y Estemoa, con sus ejidos, y a Hilem, con sus ejidos, y a Debir, con sus ejidos, a Hazán, con sus ejidos, a Bet-Semes, con sus ejidos, y de la tribu de Benjamín, a Jeba, con sus ejidos, y a Alemet, con sus ejidos, y a Anatot, con sus ejidos. Todas sus ciudades, fueron trece ciudades, repartidas por sus linajes, a los hijos de Coat, que quedaron, de su parentela, dieron diez ciudades, de la media tribu de Manasés, por suerte, y a los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Acer, y de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Manasés, en Bazán, trece ciudades, y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, y de la tribu de Saúlón, se dieron, por suerte, doce ciudades, y dieron los hijos de Israel, a los levitas ciudades, con sus ejidos, y dieron, por suerte, de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron, por sus nombres, y a los linajes, de los hijos de Coat, dieron ciudades, con sus términos, de la tribu de Efraín, y dieronles las ciudades de escogimiento, a Siquén, con sus ejidos, en el monte de Efraín, y a Geser, con sus ejidos, y a Jotmeán, con sus ejidos, y a Bet-Oron, con sus ejidos, y a Ahalón, con sus ejidos, y a Gad-Ritmón, con sus ejidos, de la media tribu de Manasés, a Aner, con sus ejidos, y a Bilán, con sus ejidos, para los del linaje, de los hijos de Coat, que habían quedado, y a los hijos de Gersón, dieron de la familia, de la media tribu de Manasés, a Golán, en Bazán, con sus ejidos, y a Astarot, con sus ejidos, y de la tribu de Isaacar, a Cedes, con sus ejidos, a Dobrat, con sus ejidos, y a Ramot, con sus ejidos, y a Anén, con sus ejidos, y de la tribu de Acer, a Masal, con sus ejidos, y a Abdón, con sus ejidos, y a Ucot, con sus ejidos, y a Rehobo, con sus ejidos, y de la tribu de Néptalí, a Cedes, en Galilea, con sus ejidos, y a Anmón, con sus ejidos, a Chibiab, y Arín, con sus ejidos, y a los hijos de Merari, que habían quedado, dieron de la tribu de Sabulón, a Rimono, con sus ejidos, y a Tabor, con sus ejidos, y de la otra parte del Jordán, de Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rúen, a Becer, en el desierto, con sus ejidos, y a Hazá, con sus ejidos, y a Chedemot, con sus ejidos, y a Mefáat, con sus ejidos, y de la tribu de Gad, a Ramón, en Galahad, con sus ejidos, y a Mahanaín, con sus ejidos, y a Hezbón, con sus ejidos, y a Hacer, con sus ejidos. Bueno, seguimos escuchando nombres, y todos esto, pues, descendientes de la familia de Levi, de la tribu de Levi. ¿Por qué el cronista se interesa sobre esta sección de Levi? Bueno, porque se reserva más espacio a los levitas, que a ninguna otra tribu, se hace con mayor exactitud, ya que, en primera de crónicas, se interesa sobre todo, por las cuestiones relacionadas, con el templo, y el culto, sobre la vida, y el tiempo, en que vivieron estas personas, pues, es de suma relevancia, ya que, estamos hablando, de que fue un registro, que permitió, con certeza, reconocer, identificar, aquellos, que tenían el gran, la gran labor, el arduo trabajo, de ejercer, esa profesión, que el Señor, les había dejado, les había encomendado, a los levitas, recordemos, que los levitas, fueron, escogidos, por el Señor, como el primogénito, que había reservado, en Egipto, recordemos, que, en Egipto, todos los primogénitos, de Israel, fueron, librados, de la muerte, por el pacto, del Señor, y entonces, él dijo, bueno, ahora, los levitas, van a ser, como ese primogénito, para mí, los voy a seleccionar, y les voy a dar, un trabajo, les va a dar, una función, celestial, en qué sentido, en que ellos, se encargarían, pues, los descendientes, de Levi, de la rama, de Aarón, se encargarían, de lo más sagrado, como era, el servicio, del tabernáculo, ejercer, el sacerdocio, y los demás, los descendientes, tendrían funciones, para ejercer, sus trabajos, en el templo, de Dios, y para ser, los tutores, espirituales, del pueblo, de Dios, que por supuesto, tuvo su decadencia, porque de no haber sido así, el pueblo, no se hubiese podrido, en la, y la, idolatría, como sucedió, a tal punto, que el Señor, entonces, les envía, al rey de Asiria, en la parte del norte, para sacarlos, y en la parte del sur, a Nabucodonosor, entonces, aquí dan, cuidadosamente, los detalles, sobre la familia de Aarón, sobre la familia, de los levitas, sobre, cada uno, de estos descendientes, que forman, parte, importante, de la función, sacerdotal, nos habla también, de las habitaciones, de los levitas, es decir, las ciudades, los lugares, donde ellos habitaron, ellos como tal, no tuvieron, una tierra específica, en decir, bueno, de Sukkot, a Galá, todo eso, lo van a habitar, los levitas, no, ellos fueron, distribuidos, por todo, el reino de Israel, para que ellos, se extendieran, por los distintos, puntos, de, este país, vamos a avanzar, un poquito más, a ver si llegamos, al capítulo 7, de modo, que podamos, mañana, solamente ver, tres capítulos, yo creo que, si nos da tiempo, porque como son, nombres, y sacamos, algunas cositas, importantes de acá, pero si nos da tiempo, sigamos avanzando, un poquitito más, que ya vamos a terminar, primera de crónicas, capítulo 7, los hijos de Isaacar, cuatro, Tola, Ua, Hapsu, y Sinron, los hijos de Tola, Uzi, Repahías, Eriel, Amay, Ixam, y Samuel, cabezas, en las familias, de sus padres, de Tola, fueron contados, por sus linajes, en el tiempo de David, 22,600 hombres, muy valerosos, hijo de Uzi, fue Israel, y los hijos de Israel, Abadías, Mishael, Obadías, Joel, e Isías, todos, cinco príncipes, y había con ellos, en sus linajes, por las familias, de sus padres, 36,000 hombres de guerra, porque tuvieron, muchas mujeres, e hijos, y sus hermanos, por todas las familias, de Isaacar, contados todos, por sus genealogías, eran 87,000 hombres, valientes, en extremo, y los hijos de Benjamín, fueron tres, Bela, Becher, y Gediael, los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uciel, Jerimoth, e Iri, cinco cabezas, de casas de linajes, hombres de gran valor, y de cuya descendencia, fueron contados, 22,034, los hijos de Becher, Semira, Oaz, Elezer, Elioenay, Omri, Jerimoth, Abías, Anator, y Alemet, todos estos fueron, hijos de Becher, y contados, por sus descendencias, por sus linajes, los que eran cabezas, de sus familias, resultaron, 20,200 hombres, de grande esfuerzo, hijo, de Gediael, fue Bilán, y los hijos de Bilán, Ebus, Benjamín, Aor, Chenana, Setán, Tarsis, y Aizar, todos estos, fueron hijos, de Gediael, cabezas, de familias, hombres muy valerosos, 17,200, que salían a combatir, en la guerra, y Zupín, y Upín, fueron hijos de Ir, y Jusín, hijo de Aer, los hijos de Nertalí, Jaoel, Muni, Eser, y Salún, hijo de Bila, los hijos de Manasés, a Asriel, el cual le parió, su concubina, la Sira, la cual también le parió, a Maquil, padre de Galahad, y Maquil, tomó por mujer, la hermana de Upín, y Zupín, cuya hermana, tuvo por nombre, Maaca, y el nombre del segundo, fue Salpahad, y Salpahad, tuvo hijas, y Maaca, mujer de Maquil, le parió un hijo, y llamóle Pérez, y el nombre de su hermano, fue Ceres, cuyos hijos, fueron Ulán, y Rezen, hijo de Ulán, fue Bedán, estos fueron los hijos, de Galahad, hijo de Maquil, hijo de Manasés, y su hermana, Moleched, parió a Iskod, y a Abieser, y a Maala, y los hijos de Semida, fueron Ayán, Zequén, Lipsi, y Aneán, los hijos de Efraín, su tela, Beret, su hijo, Taad, el hada, su hijo, Taad, su hijo, Sabad, su hijo, y su tela, su hijo, Eser, y el hada, más los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados, y Efraín, su padre, hizo duelo, por muchos días, y vinieron sus hermanos, a consolarlo, entrando él, después, a su mujer, ella concibió, y parió un hijo, al cual puso por nombre, Bería, por cuanto había estado, en aflicción, en su casa, y su hija fue Sehera, la cual edificó a Bet-orón, la baja, y la alta, y Ausén, Sehera, hijo de este Bería, fue Repa, y Recep, y Tela, su hijo, y Taad, su hijo, la hada, su hijo, Adnion, su hijo, Elisama, su hijo, Nun, su hijo, Josué, su hijo, y la heredad, y habitación de ellos, fue Betel, con sus aldeas, y hacia el oriente, Naharán, y a la parte del occidente, Geser, y sus aldeas, asimismo, Siquén, con sus aldeas, hasta Asa, y sus aldeas, y a la parte de los hijos, Ademanaset, Bet-seán, con sus aldeas, Tanash, con sus aldeas, Mejido, con sus aldeas, Dor, con sus aldeas, en estos lugares, habitaron los hijos de José, hijo de Israel, los hijos de Aser, Igma, y Sua, y Suí, Bería, y su hermana, Sera, los hijos de Bería, Eber, y Maquiel, el cual fue padre de Bilzavid, y Eber engendró a Japlet, Semer, Otán, y Sua, hermana de ellos, los hijos de Japlet, Basak, Limal, y Asmak, y los hijos de Japlet, y los hijos de Semer, Ahí, Roega, Leúva, y Arán, los hijos de Elén, su hermano, Sopa, Igna, Celes, y Amal, los hijos de Sopa, Sua, Arnaper, Sual, Beri, Inra, Becer, Hod, Sanma, Silsa, y Tran, y Vera, los hijos de Jeter, Jefone, Ispa, y Ara, y los hijos de Uya, Ara, y Aniel, y Recia, y todos estos fueron hijos de Acer, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, cabezas de príncipes, y contados que fueron por sus linajes entre los de Armas a tomar, el número de ellos fue 26 mil hombres. Y bueno, ya estamos entonces avanzando con las genealogías, y aquí pues se menciona la familia en el capítulo 7 de Isaacar, la familia de Benjamín, la familia de Neftalí, la familia de Manasés del oeste, la familia de Efraín, y la familia de Acer. ¿Qué sucede? Que en estos recuentos de los antepasados de la tribu de Israel, aparecen Manasés y Efraín, que son dos tribus descendientes de José, sin embargo no aparece detalladamente, específicamente, las tribus de Sabolón y de Dan, y esto es como una curiosidad, que sucede en este capítulo, o en estos nueve capítulos, porque recordemos que del capítulo 1 al capítulo 9, cuidadosamente se selecciona la genealogía, los anteposados del pueblo de Israel, comenzando desde Adán. Entonces, esto se cree que se usó, se tomó, para hacer la genealogía de Jesucristo, que aparece en el Evangelio según San Lucas, como dato importante. Y bueno, de esta manera ya damos entonces por concluida, el programa del día de hoy, vamos a tener la oración de despedida. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor, tus misericordias son eternas. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido, bendice a cada oyente, Señor, perdona nuestros pecados, reconocemos que no hay hombre delante de ti que no peque, guíanos por el camino de la santidad. Oh Señor, te queremos pedir por cada hermano que está conectado, de los distintos países, Señor, los que están conectados desde Estados Unidos, desde Panamá, desde Chile, desde México, desde Belice, desde Alemania, desde Costa Rica, Señor, que cada una de estas personas que están conectadas de estos distintos países del mundo, puedan recibir bendición del cielo, Señor, y lo más grato, apoderarse, Señor, de tu amor, Señor, que puedan a través de la obediencia, ser instrumentos fieles en tus manos. Bendice cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, esté en tus manos. Cuídales, fortaléceles, todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.